Querido Santa Claus, primero que nada quisiera dar gracias a Dios por todas las bendiciones que me han regalado este año. A ti no, tú pícate la cola. Bueno, no te creas, mejor no te la piques porque luego no me traerás regalos. Pac-Man, no quisiera perderme esa misfortun waifu por nada del mundo. Querido gordito de los regalos, este año quisiera pedirte un montón de cosas, por dónde empezar. Tú sabes que me he portado bien todo el año en mis partidas de LOL y nunca pero nunca flameo. Siempre ayudo a mis compañeros y nunca troleo, así que para mis partidas deseo que me toquen coreanos en mi team. Pueden ser coreanos promedio, no pasa nada, pero que sean coreanos. Si aún así no me mandas coreanos, por favor mándame compañeros que no mueran tanto y tengan una conexión estable de internet, si no es mucho pedir. Como segundo regalo quisiera pedirte dos dakimakuras, o como sea que se pronuncien esas weas. Una de Miss Fortune y otra de Nidalee, las dos en pelotas porque me gusta jugar al béisbol. Pac-Man, sería lo más shidoris del universo tener esas dos bellezas en mi cama, pero les haces una fundita para que no las vea mi elfa, porque si no me corta los huevos. El tercer deseo es fácil, tan solo te pido un par de manos para este pobre manco que nada más no aprende que cuando se atina una Q de Lee Sin, no es totalmente necesario lanzarse como si no hubiera un mañana. Llegar a Master no estaría nada mal en esta temporada, y con un par de manos edición aborto de Faker, estaría de lujo querido panzas locas. Mi cuarto y último deseo, es el más importante de todos y es el que más me hace ilusión. Es más, si no me cumples los tres primeros lo entenderé, pero este es el que más me emociona. Por favor, borra al hijo de puta payaso del juego, no le hagas un nerf, no, bórralo a chingar a su...